Con mucha alegría saludamos a todos los auditores y continuamos con la lectura bíblica del día de hoy 29 de mayo, segunda de Samuel capítulo 14 versículo 1 al capítulo 15 verso 22. Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Salvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo ¡Socorro, oh rey! El rey le dijo ¿Qué tienes? Y ella respondió Yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo Entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató Y matemos también al heredero Así apagarán el ascoa que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer ¡Vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti! Y la mujer de Tecoa dijo al rey ¡Rey, señor mío! La maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre Mas el rey y su trono sean sin culpa Y el rey dijo ¡Al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más! Dijo ella entonces ¡Te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová, tu Dios Para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo! Y él respondió ¡Vive, Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra! Y la mujer dijo ¡Te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey! Y el rey dijo ¡Habla! Entonces la mujer dijo ¿Por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable el mismo Por cuanto el rey no hace volver a su desterrado Porque de cierto morimos Y somos como las aguas derramadas por tierra Que no pueden volver a recogerse Ni Dios quita la vida Sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor Es porque el pueblo me atemorizó Y tu sierva dijo ¡Hablaré ahora al rey! Quizá él hará lo que su sierva diga Pues el rey oirá Para librar a su sierva De mano del hombre Que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente De la heredad de Dios Tu sierva pues dice Sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey Pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios Para discernir entre lo bueno y lo malo Así Jehová tu Dios sea contigo Entonces David respondió y dijo a la mujer Yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré Y la mujer dijo Hable mi señor el rey Y el rey dijo ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo Vive tu alma Rey señor mío Que no hay que apartarse A la derecha ni a la izquierda De todo lo que mi señor el rey ha hablado Porque tu siervo Joab Él me mandó Y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras Para mudar el aspecto de las cosas Joab tu siervo ha hecho esto Pero mi señor es sabio Conforme a la sabiduría de un ángel De Dios Para conocer lo que hay en la tierra Entonces el rey dijo a Joab Y aquí yo hago esto Ve y haz volver al joven Absalón Y Joab se postró en tierra sobre su rostro Hizo reverencia Y después que bendijo al rey Dijo Hoy ha entendido tu siervo Que ha hallado gracia en tus ojos Rey señor mío Pues ha hecho el rey Lo que su siervo ha dicho Se levantó luego Joab Y fue a Aguesur Y trajo a Absalón a Jerusalén Mas el rey dijo Vayase a su casa Y no vea mi rostro Y volvió Absalón a su casa Y no vio el rostro del rey Y no había en todo Israel Ninguno tan alabado por su hermosura Como Absalón Desde la planta De su pie Hasta su cornilla No había en él defecto Cuando se cortaba el pelo Lo cual hacía al fin de cada año Pues le causaba molestia Y por eso se lo cortaba Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real Y le nacieron a Absalón Tres hijos Y una hija Que se llamó Tamar La cual era mujer De hermoso semblante Y estuvo Absalón Por espacio de dos años En Jerusalén Y no vio el rostro del rey Y mandó Absalón por Joab Para enviarlo al rey Pero él no quiso venir Y envió Aún por segunda vez Y no quiso venir Entonces dijo a sus siervos Mirad el campo de Joab Está junto al mío Y tiene allí cebada Id Y prendedle fuego Y los siervos de Absalón Prendieron fuego al campo Entonces se levantó Joab Y vino a casa de Absalón Y le dijo ¿Por qué han prendido fuego Tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab He aquí yo he enviado por ti Diciendo que vinieses acá Con el fin de enviarte al rey Para decirle ¿Para qué vine de Gesur? Mejor me fuera a estar aún allá Vea yo ahora el rostro del rey Y si hay en mí pecado Máteme Vino pues Joab al rey Y se lo hizo saber Entonces llamó a Absalón El cual vino al rey E inclinó a su rostro A tierra delante del rey Y el rey Besó a Absalón Capítulo 15 Absalón se subleva Contra David Aconteció después de esto Que Absalón se hizo De carros Y caballos Y cincuenta hombres Que corriesen delante de él Y se levantaba Absalón De mañana Y se ponía a un lado Del camino Junto a la puerta Y a cualquiera Que tenía pleito Y venía al rey A juicio Absalón le llamaba Y le decía ¿De qué ciudad eres? Y él respondía Tu siervo es de una De las tribus de Israel Entonces Absalón le decía Mira tus palabras Son buenas y justas Mas no tienes quien te oiga De parte del rey Y decía Absalón Quien me pusiera Por juez en la tierra Para que viniesen a mí Todos los que tienen pleito O negocio Que yo les haría justicia Y acontecía Que cuando alguno Se acercaba Para inclinarse a él Él extendía la mano Y lo tomaba Y lo besaba De esta manera Hacía con todos los israelitas Que venían al rey A juicio Así robaba Absalón El corazón De los de Israel Al cabo de cuatro años Aconteció que Absalón Dijo al rey Yo te ruego Me permitas Que vaya a Hebrón A pagar mi voto Que he prometido A Jehová Porque tu siervo Hizo voto Cuando estaba en Gesur En Siria Diciendo Si Jehová Me hiciera volver A Jerusalén Yo serviré a Jehová Y el rey le dijo Ve en paz Y él se levantó Y fue a Hebrón Entonces envió Absalón mensajeros Por todas las tribus De Israel Diciendo Cuando oigáis El sonido De la trompeta Diréis Absalón reina En Hebrón Y fueron con Absalón Doscientos hombres De Jerusalén Convidados por él Los cuales Iban en su sencillez Sin saber nada Y mientras Absalón Ofrecía los sacrificios Llamó a Aitofel Guilonita Consejero de David De su ciudad De Guilo Y la conspiración Se hizo poderosa Y aumentaba el pueblo Que seguía Que seguía Absalón Y un mensajero Vino a David Diciendo El corazón De todo Israel Se va tras Absalón Entonces David Dijo a todos Sus siervos Que estaban con él En Jerusalén Levantaos Y huyamos Porque no podremos Escapar delante De Absalón Daos prisa A partir No sea que Apresurándose Él Nos alcance Y arroje El mal Sobre nosotros Y era la ciudad A filo de espada Y los siervos Del rey Dijeron al rey He aquí tus siervos Están listos A todo lo que Vuestro señor El rey Decida El rey entonces Salió Toda su familia En pos de él Y dejó el rey Diez mujeres Concubinas Para que guardasen La casa Salió pues el rey Con todo el pueblo Que le seguía Y se detuvieron En un lugar distante Y todos sus siervos Pasaban a su lado Con todos los Cereteos Y peleteos Y todos los gueteos Seiscientos hombres Que habían venido A pie desde Gat Iban delante del rey Y dijo el rey A Itai Gueteo Para que vienes Tú también con nosotros Vuelvete Y quédate con el rey Porque tú eres Extranjero Y desterrado También de tu lugar Ayer viniste Y he de hacer Hoy que te muevas Para ir con nosotros En cuanto a mí Yo iré a donde pueda ir Tú vuélvete Y haz volver A tus hermanos Y Jehová Te muestre Amor permanente Y fidelidad Y respondió Itai al rey Diciendo Vive Dios Y vive mi señor el rey Que o para muerte O para vida Donde mi señor el rey Estuviere Allí estará también Tu siervo Entonces David Dijo a Itai Ven pues Y pasa Y pasó Itai Gueteo Y todos sus hombres Y toda su familia Evangelio de San Juan Capítulo 18 Del 1 al 24 Arresto de Jesús Habiendo dicho Jesús Estas cosas Salió con sus discípulos Al otro lado Del torrente de Cedrón Donde había un huerto En el cual entró Con sus discípulos Y también Judas El que le entregaba Conocía aquel lugar Porque muchas veces Jesús Se había reunido allí Con sus discípulos Judas pues Tomando una compañía De soldados Y alguaciles De los principales Sacerdotes Y de los fariseos Fue allí Con linternas Y antorchas Y con armas Pero Jesús Sabiendo todas las cosas Que le habían de sobrevenir Se adelantó Y les dijo ¿A quién buscáis? Le respondieron A Jesús Nazareno Jesús les dijo Yo soy Y estaban también Con ellos Judas El que le entregaba Cuando les dijo Yo soy Retrocedieron Y cayeron a tierra Volvió pues A preguntarles ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron A Jesús Nazareno Respondió Jesús Os he dicho Que yo soy Pues si me buscáis A mí Dejad Ir a estos Para que se cumpliese Aquello que había dicho De los que me distes No perdí ninguno Entonces Simón Pedro Que tenía una espada La desenvainó E hirió al siervo Del sumo sacerdote Y le cortó La oreja derecha Y el siervo Se llamaba Malco Jesús entonces Dijo a Pedro Mete tu espada En la vaina La copa que El padre me ha dado No la he de beber Entonces la compañía De soldados Y El tribuno Y los alguaciles De los judíos Prendieron a Jesús Y le ataron Y le llevaron Primeramente A Anás Porque era Suegro de Caifás Que era Sumo sacerdote Aquel año Era Caifás El que había dado El consejo A los judíos De que convenía Que un solo hombre Muriese Por el pueblo Y seguía A Jesús Simón Pedro Y otro discípulo Y este discípulo Era conocido Del sumo sacerdote Y entró Con Jesús Al patio Del sumo sacerdote Mas Pedro Estaba afuera A la puerta Salió pues El discípulo Que era conocido Del sumo sacerdote Y habló A la portera E hizo entrar A Pedro Entonces la criada Portera Dijo a Pedro ¿No eres tú También de los discípulos De este hombre? Dijo él No lo soy Y estaban en pie Los ciervos Y los alguaciles Que habían Encendido un fuego Porque hacía frío Y se calentaban Y también con ellos Estaba Pedro en pie Calentándose Anás Interroga A Jesús Y el sumo sacerdote Preguntó a Jesús Acerca de sus discípulos Y de su doctrina Jesús Le respondió Yo públicamente He hablado al mundo Siempre he enseñado En la sinagoga Y en el templo Donde se reúnen Todos los judíos Y nada He hablado En oculto ¿Por qué Me preguntas A mí? Pregunta A los que han oído Que les haya yo hablado Y aquí Ellos saben Lo que yo he dicho Cuando Jesús Hubo dicho esto Uno de los alguaciles Que estaba allí Le dio una bofetada Diciendo ¿Así respondes Al sumo sacerdote? Jesús Le respondió Si he hablado mal Testifica En qué está el mal Y si bien ¿Por qué Me golpeas? Anás entonces Le envió Atado A Caifás El sumo Sacerdote Libro De los salmos Capítulo 119 Del verso 97 Al 112 Oh Cuánto amo Yo tu ley Todo el día Es ella Mi meditación Me has hecho Más sabio Que mis enemigos Con tus Mandamientos Porque siempre Están conmigo Más que todos Mis enseñadores He entendido Porque tus testimonios Son mi meditación Más Que los viejos He entendido Porque he guardado Tus mandamientos De todo mal camino Contuve mis pies Para guardar Tu palabra No me aparté De tus juicios Porque tú Me enseñaste Cuán dulces Son a mí Paladar Tus palabras Más que la miel A mi boca De tus mandamientos He adquirido Inteligencia Por tanto He aborrecido Todo camino De mentira Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Juré Y ratifiqué Que guardaré Tus justos juicios Afligido estoy En gran manera Vivifícame Oh Jehová Conforme a tu palabra Te ruego Oh Jehová Que te sean agradables Los sacrificios Voluntarios De mi boca Y me enseñes Tus juicios Mi vida Está de continuo En peligro Mas no me he olvidado De tu ley Me pusieron Lazo Los impíos Pero yo No me Desvié De tus mandamientos Por heredad He tomado Tus testimonios Para siempre Porque son El gozo De mi corazón Mi corazón Incliné A cumplir Tus estatutos De continuo Hasta El fin Libro De Proverbios Capítulo 16 Versículos 8 Y 9 Mejor Es lo poco Con justicia Que la muchedumbre De frutos Sin derecho El corazón Del hombre Piensa Su camino Mas El Señor Endereza Sus pasos Alabado Sea Dios Por su palabra Santa Amén